Ella es una coleccionista de discos, es una persona que tiene siempre en su página, que tiene siempre consigo esa manera de tener siempre presente a los cantantes que marcaron huellas en nuestra vida. Hablemos de un Sabú, hablemos de un Kiki Villanueva, gente con mucho talento, algunos ya no están en el mundo, pero bueno, han dejado un regalo de canciones que podemos seguir escuchando. Y yo quiero que reciban con fuerte aplauso a Noelia Perero, porque ella es una persona que aceptó lo posible para que las voces sigan manteniendo ser. Y yo como autor de Kiki Villanueva, de cuatro canciones, ella tuvo la gentileza un día que yo no tenía las grabaciones, de subirlas, de subirlas a YouTube, ¿verdad? Y esto para vos es merecido. Muchas gracias. Ella me decía que nunca había recibido el premio. Y yo creo que se me merece porque lo que hace es mantener vivas, vivas esas canciones que nos enamoraron allá por los sesenta y tantos, setenta. ¿Vos qué decís ahora? Bueno, antes de todo, buenas tardes. Muchas gracias a Bernardo, a Amor de Producciones por este premio. No soy artista, soy psicóloga, pero como decía Bernardo, soy coleccionista. Amo los discos, las revistas, las fotos, todo de esa época durada. Bueno, hace algunos años fui la creadora de la página de Kiki Villanueva. Su familia entró de acuerdo, me dio el ok. Así que tengo ahí a todas sus hermanas, a su hija. Así que es un honor para mí. Después, bueno, creé la página de Julio Sosa, de Rodrigo y de Ricardo Roda, que no es conocido, pero es un obvio. Un obvio, que murió muy joven, estuvo en España, estuvo en Estados Unidos. Bueno, así que, bueno, amo todo lo que es colección y todo lo que son artistas de la época. Así que, bueno, muchas gracias Bernardo por esta distinción. Y bueno, seguiré, así ha comentado Niki acá presente. También, el Club del Clan, Amo, todo lo que es colección. Así que, bueno. ¿Cómo que está el presidente? Está el presidente, sí, que nos conocemos en Facebook. Así que, porque soy seguidora de la página de ellos también. Muy bien. Así que, bueno, que sigan los artistas vivos. Y esta distinción se la dedico aquí, Kiki Villanueva. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!